Para la continuación vamos a explicar cómo se afinan las paredes. Este es un piso en el cielo entregado de liso, de pladur, y lo que hemos hecho es aplicar la primera mano de aguablar de cubre gotelé y la segunda mano del fino. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la lijadora, con la aspiradora, y con la ayuda de un foco, vamos a lijar las paredes. En un principio ya el salón ya lo tengo totalmente lijado enterito y nada más que he dejado aquí un trozo sin lijar. Y el piso igual, el piso también lo tengo ya totalmente lijado. Entonces, en un principio, las paredes no se ven nada, parece que está todo perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es bajar las presianas. Encendemos el foco y ya voy a enseñar la diferencia de lo que está lijado a lo que no está lijado. Le explico esto porque muchas veces, ahí tengo comentarios en Youtube, que hay profesionales de la pintura, que dicen que no hace falta lijar con foco, ni hace falta lijar para pintar la primera mano, pero bueno, hay de todo. Bueno, pues ya se bajan las presianas, estamos totalmente a oscuras, sin nada de luz, una máscara del foco. Entonces, vamos a ver. Lo que ya tengo lijado, en un principio, qué posición pongo el foco para que lo veáis. Ahí estaría todo lijado. También tenemos ya también la parte de abajo. y a partir de aquí, miren, ahí es donde se empieza a ver, hay las rebabas que se dejan a la hora de detener. En un principio, sin luz, sin ningún foco, no se ve nada, siquiera que con la luz que entra de la calle, se ve. Vamos alumbrando, y se va viendo todas las rebabas a la hora de detener. Bueno, aquí ya todo eso ya está totalmente lijado, lo que está en la parte de abajo, y lo dejo aquí nada más con trocitos. Y además, aquí tampoco lo grabas yo con el teléfono. Por esas rebabas, hay que fijarlo. Esto es de dejar el teléfono fijo, y empezar a grabar. La calidad no va a ser muy buena, ya que la cámara, la buena, se me arrepió, se me cayó, se me rompió. Entonces voy a dejar el teléfono, que ya compra también esta pieza, a poder enganchar lo que es el teléfono móvil. Entonces, vamos a ver si... esto no va a ser muy bien. pues, la cámara es un teléfono, lo que es el teléfono, vamos a ver si hayan que estar en el teléfono móvil. ¡No! Pues, la cámara es un teléfono móvil. Y cuando sigan girando, sigo abrumando con la lija de 240. Sobre todo de 240 o 120 de gastar. Estamos utilizando, en este caso, la 240. Lo que es, a partir de aquí, ya no tenemos lijado toda la parte de arriba, empieza a guardar algo que me da el mismo lija. Ahora hemos dejado aquí un cuadrado que es de aquí, hasta aquí, sin hacer un. Ahora vamos a guardar. ¡Mira, ya no! Nah, ya no! Gracias por ver el video. 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 Vamos a cortar el cepillo. Y ya le coge el teléfono. Y ya está totalmente lijado. Y ya lo que tenemos que ir haciendo es ir aspirando todas las paredes para quitar el polvo. Y así quitamos toda la rebaba que dejamos a la hora de tender. Y ya cada uno que haga lo que quiera. Si quiere elijar sin foco, que elije sin foco. Si quiere pintar encima de la guaflash, que pintéis encima de la guaflash. Este es el proceso que hacemos en pintura urbana. Todos los pintores no somos iguales. Es un consejo que doy, quien lo quiera hacer es que lo haga, quien no, quien no lo haga. Me da igual. Bueno, pues lo he dicho. Y ahora... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahora, con esta pieza, lo engancharemos a la lijadora y iremos ya aspirando todas las paredes, todo el rodapié y toda la vivienda. Hay que aspirarlo bien antes de aplicar la primera mano de imprimación a las paredes. Y ya está. Perfecto. Y por esto ha sido todo, por el día de hoy.